Pero aquí aprendo siempre algo nuevo, ¿no? Esa es la intención de aquí del canal, que podamos aportar algo positivo y constructivo y yo siempre lo he pensado que también el metal es una obra de arte como tal, como cualquier otro género. Pero, ¿qué tiene Jair para ti? ¿Tú qué describirías que tiene el metal? Y recordar, ¿no? Yo siempre recuerdo aquí que los metaleros no únicamente escuchamos metal, escuchamos de todo, pero nos identificamos con el metal. ¿Por qué, Jair? En mi caso, bueno, el metal creo que parte, ¿no? Desde principalmente el rock, un género súper cañón que marcó décadas hasta la actualidad, ¿no? Digo, ya hoy en día pega más un trapero, un reggaetonero, sin encambio el rock y el metal siguen más unidos, más fuertes, más presentes, ¿no? Es algo que a mí en lo personal me representa como libertad, ¿no? Libre de albedrío y la decisión de poder gritar y de poder estar libre, ¿no? Ya sea escuchando un buen riff, ya siendo escuchando un last beat súper tendido o unos breakdowns súper gruberos. No sé, es como liberación, ¿no? Yo lo veo así como la forma en que puedes expresar algo que no puedes transmitir con un enojo, tal vez, ¿no? Esa agresividad, esa fortaleza que yo he visto en bandas, ¿no? Desde, uy, que tengo la posibilidad de ir a shows y dices, wow, ¿no, manches? Yo quiero ser parte de esta comunidad, ¿no? También es también que venimos de una cultura que venimos arrastrando en décadas, ¿no? O sea, esto del metal ya tiene bastantes años y, pues, bueno, creo que lo principal es eso, ¿no? Que te da la posibilidad de expresar algo que no puedes, tal vez, escuchar en algún otro género, ¿no? No vas a escuchar algo de ira o furia o pasión, ¿no? Tal vez en un pop, por lo general, más romántico. O habrá proyectos que yo he escuchado, ¿no? Que, pues, le cantan a Dios, a Jesús y, pues, de eso se basa su música, ¿no? Hay mucha, como, libertad de expresión por lo que yo he notado en algunas bandas, ¿no? Por ejemplo, Jack hablaba de Gojira. En su último álbum justamente hace, ¿no? Esa fusión de ritmos latinos, ¿no? Como lo hacía Sepultura, ¿no? Entonces, nos da esta posibilidad también, yo creo que, amplificar géneros que en su momento no eran escuchados, ¿no? Como, por ejemplo, esta fusión de Keep Hop y, pues, ahí viene el new metal y todo esto. Entonces, para mí también fue como trascendental, ¿no? Yo también soy pro de que escuchemos otras cosas. Hoy en día, justo no me clavo tanto en el género, pero sí me encanta, ¿no? Por ejemplo, escuchar a mis bandas preferidas, como, por ejemplo, el nuevo álbum de Meshwag, que está increíble, ¿no? Y, pues, bueno, otros que vienen ahí en camino. Pero siempre soy de la idea de que también seamos un poco más abiertos, ¿no? A salir de, es que el metalero esto, el metalero aquello. O sea, sin caer en prejuicios, únicamente decir el metal es libertinaje. Te da esa posibilidad de expresar algo que no sientes. Y te ayuda, bueno, en mi caso, a estar en un estado de ánimo increíble, ¿no? Súper contento, súper apasionado, ¿no? Entonces, es algo muy chido para mí el metal. Sí, ¿no? Y como dice aquí Marina, como tal lo dices, es transmitir todas las emociones, de acuerdo con Jair, como dice Marina. Y aquí dice también Jorge Octavio, mantener la mente abierta a la música es la clave. Rompiendo el factor TV... True. True se necesita. True act, el factor true. Exacto. Y eso es lo que también te lo reflejo mucho con lo que dices, porque lo que dijiste, la libertad, eso me gustó mucho. Y la variedad y diversidad de la que hablaba al principio, de la que no nada más escuchamos metal, porque de repente, aquí de repente estamos escuchando Radiohead o Sigurros, o de repente también nos gusta, estoy buscando un disco de guitarra clásica de William Canyon Geyser, dificilísimo, creo que es el único, pero de todo, de todo se ocupa, de todo nos alimentamos, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte, Jack? Porque esto del metal, como hoy te lo describe Jair, porque lo vivo y lo vivimos los que hasta nos metemos en el mosh pit, nos estamos dando unos madrazos con gente que ni conozco, pero al final de la rola, el 90% de ellos, siempre va a haber alguien que anda buscando a Playto, pero el 90% va a ser, hey, güey, te la rifaste muy bien, carnal, o al final del concierto todos felicitándonos, o te la rifaste X o Y, pero, Jack, ¿qué tiene el metal que no tienen otros géneros? Pues creo que es una mezcla ahí muy cabrona entre agresividad y groove, ¿no? Está sabroso, es, tocarlo es algo muy chido, ver que la gente se conecta y desfoga todas sus emociones es algo muy chido también, ¿no? Creo que son dos visiones distintas de la misma cosa, este, pues yo veo eso, es, es, el metal es agresivo, pero, pero siempre experimental, siempre va más allá, ¿no? Es, es, es un, un, como decía Jair, un subgénero del rock, pero, pero ya es tal su importancia, que pues ya, ya, ya es un género propio, más bien podría ser, ¿no? Ya tiene, ya tiene todas sus, las herramientas para hacer un lenguaje propio, y ha persistido hasta ahorita, o sea, no sé si la primer banda de metal fue Black Sabbath, me late que sí, pero, pues de ahí para el real, como que todo, todo esto ha estado resurgiendo, y ahora con, con estilos como el jent, y cosas así, pues cada vez se refresca más, ¿no? Y, y siempre ha sido un género que, que igual para mí representa una posibilidad infinita de, 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 de expresión, ¿sabes? Como músico, y también como oyente, ¿no? O sea, escuchar propuestas nuevas es algo que, que a mí me late en el personal un chingo, ¿no? Siempre sorprenderme por, por las cosas que, que el metal nos puede traer, cuando piensas que ya está todo escrito, llega algo, algo nuevo, ¿no? Me acuerdo mucho en esos noventas, cuando estaba en boga el metal, al principio, y llegó Sainik, ¿no? Con ese, de, ya es así, chingón, y dices, ah, cabrón, ¿a poco se puede? Pues sí, se puede todo, ¿no? Entonces, para mí representa esa posibilidad infinita de expresarte, también de expresar todas las emociones, como decía el comentario, el comentario de Marina. Y salirte de la caja, ¿no? Aquí siempre lo digo, out of the box, pensar fuera de la caja, y no decir de que, no, pues es que es un cuarto cuartos, tiene que ser cuatro cuartos, eso es el, eso es lo básico, ¿no? Pero dices, no, 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 el chiste es estos tiempos, o los odd times, que escucho mucho en su música, y que a mí me encanta.